Agosto clásico y romántico Fausto Rey El clásico Fénix Ortiz Y la orquesta Renacer Viernes 18 de agosto en el Salón La Mancha Del Hotel Barceló Santo Domingo Una noche romántica con un doble bailable Fausto Rey Orquesta Renacer Y Fénix Ortiz Viernes 18 de agosto en el Hotel Lina Información 682-3009